Gracias te doy, Señor Si pues, gracias te doy, Jesús Por lo pues, que tú has dado Gracias te doy, Señor Vengo a cantar y adiós Nunca me trajo Porque Él ya me compró Por su sangre allá en la cruz Gracias te doy, Señor 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 Por la paz que tú has dado Gracias te doy, Señor Espíritu de Dios Si pues, ahí está, hermano, hermano Si tiene tu vida Si pues, si pues Aunque débil soy Tu poder me da valor Gracias te doy, Señor 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 Por la paz Gracias te doy, Señor Gracias te doy, Señor Gracias te doy, Señor Que tu alma Te llena el Espíritu Santo Te llena el Espíritu Santo Si, este es el avivamiento Este es el derramamiento Del Espíritu Santo Se está quemando tu vida Se está quemando Él te va a transformar Él te va a restaurar En esta hora de la noche Toda enfermedad se va, se va, se va Toda deuda se va Y se va toda deuda Si Solamente busca al Señor En ayuno, en oración Solamente búscalo Búscalo, mi hermano, búscalo A la medianoche Al amanecer Al atardecer Búscalo en oración Si Él te ama Llamá Llamá Amén Amén ¡Gracias!